Ya lo vemos con la doctora Rosana Gallegos. Quisiéramos conocer en el tema, digamos, de los derechos hacia la mujer. ¿Se ha conquistado o qué es lo que falta por hacer todavía? Los derechos de la mujer sí se han conquistado, y muchos derechos. Y más que nada, sí se ha sentido la igualdad ahora dentro de los ámbitos laborales, dentro de los ámbitos sociales, pero no es todo. Todavía falta mucho por hacer, todavía falta mucho por educar, todavía falta mucho por evitar esa idiosincrasia que todavía está muy metida en ciertas sociedades. No le digo solo a nivel local, le digo a nivel nacional, le digo a nivel regional, le digo a nivel del mundo entero. Y es una lástima ver en ciertos países del Medio Oriente a mujeres que en realidad no son tomadas en cuenta y su papel como madres y como útiles a la sociedad, como personas útiles de la sociedad, está vetado. Y esa es la lucha que nosotros día a día tenemos que hacer entenderles a aquellos extremistas religiosos y a aquellos extremistas culturales, que las mujeres somos unas mujeres que primero valemos mucho por nuestra valentía, por nuestro coraje, por el hecho de ser madres, esposas, amigas y compañeras. Así falta empezar la educación por los más pequeños. Claro, claro. Más que nada hay que concientizar, hay que ir, hay que pedir a los estamentos educativos que abran sus puertas para que haya capacitaciones a los niños, niñas de todos los colegios y de todas las instituciones educativas para que este tipo de hechos no lleguen a los fracasos de los femicidios, por ejemplo, de las violaciones a las niñas, de los desmembramientos, de la cólera que sienten los hombres desde las mujeres cuando tienen algún problema. O a veces también digo, en donde un derecho comienza, otro se termina. ¿Qué mensaje daría usted a las jóvenes en este Día Internacional de la Mujer? Que no nos debemos olvidar. Yo como madre tengo una hija de 11 años, en donde todos los días yo le digo que ella no debe olvidar su papel y su rol de mujer. Ella es una persona que merece mucho respeto y las personas a su alrededor tienen que ser respetadas de igual manera. Que no nos olvidemos que nosotros vamos día a día luchando y esa lucha es la que va a quedar para las generaciones que vienen. por nuestros logros, por nuestros anhelos, por nuestras profesiones y para formar familias exitosas. Gracias. 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 Gracias.